Hasta hace poco yo pensé que el tipo de abono que uno utilizaba con las plantas iba a ser el mismo sin importar dónde uno tiene las plantas, qué tipo de planta es y cómo es el agua, pero investigando un poco más descubrí que los profesionales cambian la formulación del abono dependiendo del tipo de agua que tiene. Muy buenas todos, soy Andrés Maduro de Finca Drácula. En el video de hoy vamos a ver cómo los profesionales ajustan el abono que aplican a sus plantas para contrarrestar el pH del agua. Así, si uno tiene agua de pozo o agua de lluvia o de ionizada, puede saber qué tipo de abono es el más apropiado para sus plantas. Cuando hice el video sobre el pH que uno tiene en el abono y en el agua que utiliza con sus plantas y hablé de los distintos pH, las concentraciones y todo, había un tema que me había faltado y es que en ese momento yo no estaba muy claro en el efecto del tipo de nitrógeno que uno utiliza en las plantas sobre el pH. Si se acuerdan el video que hice sobre el nitrógeno en el abono, recordarán que los clasifiqué en dos tipos, los amoniacales y los nitratos, y que el nitrato era el mejor porque era el que la planta puede absorber directamente. En cambio, tiene una dificultad que es que el nitrato se pierde rápidamente cuando uno riega las plantas y que por eso ciertas personas utilizan amonio para abonar a las plantas porque el amonio tiene que agarrarse más a los sustratos. Pero lo que yo no sabía en ese momento es que también hay otro uso para el amonio en el abono y es que cuando las bacterias convierten el amonio en nitrato, algo que ocurre todo el tiempo y es lo que hace que las plantas puedan absorberlo, ese proceso tiene un efecto en el pH. Ese proceso acidifica el sustrato. Y eso es algo muy importante porque si uno tiene un sustrato que tiende a ser de pH alto o uno tiene agua que tiende a ser de pH alto, como el agua de pozo, entonces utilizar un abono a base de amonia es mucho mejor porque esa conversión que van a hacer las bacterias, van a hacer que el pH total sea más útil para las plantas, sin tener que invertir en un sistema de desalinización o de bajar el pH de otra manera. Y por eso es que los profesionales tienden a diferenciar el abono que es para pozo y el abono que es para agua de lluvia, porque el agua de lluvia no tiene el pH alto, tiene el pH bajo. Entonces, ¿cómo esto va a afectar a ustedes cuando están escogiendo el abono que le van a aplicar a las plantas? Bueno, si viven en Panamá y están utilizando el abono que yo vendo en mi website, verán que yo lo clasifico como en tres clases. El abono para la ciudad de Panamá, el abono para agua de ionizada o agua de lluvia y el abono para provincias centrales. Y la razón por la cual yo hice esto es precisamente para contrarrestar el efecto del pH y la salinidad que ya viene en el agua en esos tres lugares. Porque los que viven en provincias centrales que normalmente utilizan agua de pozo, va a encontrarse con un agua con una salinidad alta y un pH muy alto. Y a esas personas, un abono con una proporción de amonía más alto, va a facilitarles más reducir ese efecto del pH. En cambio, personas que viven en la ciudad de Panamá o incluso personas que utilizan agua de ionizado o agua de lluvia, no tienen que tener ese efecto bien marcado, no tienen que necesitar tanto amonía. Y pueden utilizar un abono como el que utilizamos acá arriba en Finca Drácula, que es muy alto, creo que 95% nitrato versus amonía. Como esto afecta a sus plantas es que los que sí pueden darle el nitrato van a tener esa ventaja de que sus plantas más delicadas no van a sufrir. Porque la amonía sí tiende a ser un poco más fuerte con las raíces y con plantas pequeñas. En concentraciones pequeñas no tanto, pero en más altas, en crecimientos acelerados, sí va a afectar. Entonces, hay otro factor que no es el pH, que también afecta el tipo de abono que uno utiliza con las plantas. Y ese es la calidad del agua y qué minerales vienen en el agua. Veamos ahora un poquito más de esto. Cuando uno se fija en el agua de pozo, se habla de que el agua de pozo tiene sales disueltas. Entonces uno se pregunta, ¿qué sales son? Porque no todo es sal de caza o el cloruro de sodio, sino que también hay una infinidad de sales y minerales que se han liberado de las rocas volcánicas y por el producto de miles de años están disponibles en el agua para que las plantas lo puedan absorber. Incluso los que viven cerca del mar, las sales van a tener también otros componentes que vienen del mar que van a ayudar a las plantas. Entonces, conocer un poquito más de qué sales están en el agua ayudan a que uno, cuando le esté dando el abono a sus orquídeas o sus plantas, no tenga que abusar y darle esas sales de vuelta. Un buen ejemplo es el calcio. El agua de pozo tiende a tener una concentración muy alta de calcio. Entonces, cuando uno está formulando el abono y uno compara el abono que es para pozo versus abono que es para agua de lluvia, los que tienen agua de pozo no tienen que darle tanto calcio a sus plantas. Incluso nosotros, por mucho tiempo, ni siquiera aplicábamos calcio a nuestras plantas porque no lo veíamos muy necesario y el calcio total venía, era del pozo. Después decidimos aplicarlo, como vieron en el video sobre el calcio, que el calcio tiene beneficios al sistema inmune de la planta, al fortalecimiento de las hojas. Así que decidimos aplicarlo de todas formas, pero en muchos casos ustedes no necesitan hacerlo. Y por eso es que yo en la formulación de mi abono para agua de pozo reduzco la cantidad de calcio porque no lo necesitamos tanto. Otras sales importantes, como lo que es magnesio, sulfatos, también se encuentran disponibles en el agua de pozo y uno no tiene que preocuparse tanto por darlas. En cambio, si uno utiliza agua de lluvia, uno sí tiene que dárselas. Sulfato es un buen ejemplo. Los cultivadores no tienden a pensar mucho en sulfato, ni siquiera se encuentra en la lista de macroelementos. Pero el sulfato es una sal muy importante para el metabolismo de las plantas. Entonces, si uno está utilizando agua de pozo, el sulfato va a venir en grandes cantidades y también el sulfato viene asociado con algunas sales de abono. Pero ya, cuando uno está utilizando agua de lluvia y tiene una fuente de abono de alta calidad, entonces puede que vaya a tener una deficiencia de sulfato. Y abonos con más sulfato, como lo es sulfato de magnesio, van a ser un poquito más importantes. Ahora, muchos de ustedes me van a preguntar cómo esto va a afectar en el momento en que vayan a comprar abono en la tienda de jardinería más cercana a uno. Veamos un poquito más de esto. Lo primero que van a necesitar saber es qué tipo de agua están utilizando para el riego de sus plantas. Si es agua de lluvia, si es agua del sistema de la ciudad o si es agua de pozo. Y buscar una forma de hacerle una prueba al agua. Si están usando agua de pluma o agua de pozo, buscar cómo medir la salinidad de esa agua y el pH para estar seguros con qué están trabajando. Porque ya con agua de lluvia o de ionizada, uno sabe que es agua pura y con eso ya se está trabajando con el mejor tipo de agua. Entonces, con esas otras dos, ya teniendo una idea de la calidad del agua, ustedes pueden investigar qué abono les provee la mayor diversidad de las sales que sus plantas necesitan. Si están utilizando agua de lluvia, va a necesitar un abono completo, completito, que le ofrezca todos los macro y micro elementos. Pueden ver nuestros videos sobre este tema para asegurarse de que no falte nada. Si están utilizando agua de pluma, sin importar de la ciudad donde ustedes sean, busquen en internet a ver si alguien ya ha hecho una prueba a esta agua y ya ha medido las cantidades de sales. Si no lo han encontrado, de repente pueden hablar con otras personas aficionadas de orquídeas de su localidad y entre todos pagar a un laboratorio para que haga una prueba de sales a esa agua. Y ahí se pueden ahorrar mucho tiempo y dinero porque van a estar trabajando directamente. Ya si tienen un pozo, lo más probable es que ya hicieron una prueba cuando han estado comprobando la calidad del agua del pozo y si no tienen esa prueba pueden mandar a hacerla. Hay unas que no son tan, tan costosas y tan extensas que les pueden indicar un poquito más de eso. También pruebas de pH las pueden conseguir. Esos medidores de pH no son muy caros y eso también les va a ayudar a saber el pH del agua. Teniendo esto en cuenta, entonces veamos qué hacer. En base a los resultados de las pruebas que hicieron, pueden cerciorarse de que el abono que estén proviéndole a las plantas estén dando todos los macroelementos apropiados. Con los microelementos, como ellos vienen en cantidades tan pequeñas, un abono que ofrezca todos los microelementos juntos puede que sea más que suficiente. Pero en el caso de los macroelementos es importante asegurarse. Digamos, si el agua ya tiene calcio, entonces no se preocupen tanto por dar calcio. Si el agua tiene mucho sulfato y magnesio, no se preocupen tanto por esos. Y ahí ustedes pueden tener una idea de si los abonos que están consiguiendo en el mercado local son los apropiados. Un abono profesional, como lo que es una fórmula MSU, o la que usamos acá nosotros, o lo que es nutricote o mocote, ellos tienden a dar un rango balanceado, pero si no los consiguen, no significa que los otros no funcionen. Lo que yo sí he notado es que muchos de los abonos que se venden en las tiendas son muy altos en amonia. Muy muy altos. Incluso en algunos casos son casi que todo amonia que viene en la forma de urea, que es muy tóxico para las orquídeas en altas concentraciones. Así que ese yo creo que va a ser como el punto principal, es buscar un abono que no tenga tanta urea o que no tenga urea de los que ellos ofrecen. Y de esos entonces buscar cuáles tienen, cuáles son las concentraciones de amonia. Eso ahí sí toca como leer las etiquetas, investigar un poquito más. Y en base a eso ustedes saben que si están utilizando agua de pozo, pueden darse el lujo de utilizar estos abonos con amonia. Pero si ya están utilizando agua de lluvia, entonces opten por abonos que no tengan tanta amonia o que tengan muy poquito, porque eso sí va a bajar el pH demasiado y eso tiene otro efecto. Porque si el amonia, las bacterias al convertirlo en nitrato, bajan el pH y ya el pH es neutro o el agua tiene poca capacidad de buffer, eso va a hacer que el sustrato se ponga muy acídico y todos los nutrientes se van a ir, las plantas no los van a poder absorber. Así que tomen eso en cuenta también cuando están escogiendo el tipo de abono. Y este es un descubrimiento muy interesante, obviamente yo lo incorporé en la formulación de abono que utilizo aquí en la finca, en esta no tanto porque aquí el agua es muy pura, pero en la finca que tengo en Chame, que es cerca de la playa, el pH es mucho más alto, salinidad es más alta. Y entonces yo aumenté la cantidad de amonia, incluso agregué un poquito de urea y las plantas parece que les ha encantado. Eso me ha dado muy buenos resultados allá y yo creo que a ustedes, si toman eso en cuenta, les va a ayudar mucho. Y con esto yo creo que ya cubrí todo el tema, creo que es algo que nos ha ayudado muchísimo a nosotros, a nuestros viveros, en especial en los de Chame, donde el agua tiende a ser muy salada porque viene de un pozo que está cerca del mar y yo hice unos cambios en donde aumente el amonia, incluso agregué un poco de urea y las orquídeas han respondido muy bien a eso. Así que yo creo que es importante que lo tomen en cuenta para sus plantas, para siempre ir obteniendo mejores resultados. Recuerden suscribirse a nuestro canal y poner la campanita para recibir notificaciones cada vez que sacamos un nuevo video. Seguirnos en Instagram para estar atentos en todo lo que hacemos acá en la finca. Y también chequear nuestro website donde hacemos publicaciones sobre esto y otras cosas sobre cuidado de orquídeas y tenemos productos a la venta. Bueno, muchas gracias por el apoyo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!